Todo comenzó una tarde en el bosque, un individuo que se encontraba cazando, fue sorprendido por el Bigfoot, era un monstruo de más de 3 metros de altura. Bigfoot comenzó a perseguirlo por todo el bosque, el sujeto lo disparó con su escopeta, pero las balas no parecían hacerle daño, así que siguió persiguiéndolo por el bosque, hasta que Bigfoot lo acorraló en una cabaña abandonada. El tipo pensó que Bigfoot lo mataría, pero entonces Bigfoot comenzó a hablarle, le dio un cigarrillo y le dijo que se sentara, comenzaron a charlar mientras los dos se fumaban un cigarrillo. Bigfoot le comentó al hombre que no estaba aquí para atacarlo, entonces el hombre le dijo, como es que sabes hablar como un humano, a lo que Bigfoot respondió que los Bigfoot no eran criaturas ajenas al hombre, no eran de otra especie, sino que los Bigfoot, pie grande, eran seres humanos secuestrados por el gobierno de Estados Unidos, y después se les llevaba a distintas bases, donde se les sometía a un experimento que los transformaba en el Bigfoot. El Bigfoot cuenta que cuando ellos se encontraban en una especie de cápsula con agua, se les disparaban unos rayos eléctricos, y después se les aplicaba una inyección que los transformaba en el Bigfoot. Estos experimentos se llevaron a cabo por órdenes de la Casa Real Británica, en los cuales estuvo involucrada la familia Windsor, y muy posiblemente la reina Isabel, de quien se sospecha que es el Diablo. El hombre le preguntó que para qué razón estaban modificando a los humanos en Bigfoot, a lo que Bigfoot respondió que el gobierno oscuro tenía miles de personas transmutadas en Bigfoot, para que estos fueran como obreros a diversos planetas del universo. Eso explicaría la siguiente imagen, donde una cámara tomó la siguiente fotografía que ya salió hace varios años, en la cual se muestra a un ser Bigfoot paseándose por el planeta Marte. Una fotografía que sin duda alguna es muy probablemente que sea real. Eso nos explica todo lo dicho en este video. Podemos entender el por qué estos seres están siendo mandados a estos planetas del universo que están deshabitados, a colonizarlos. Pero la pregunta que aquí nos hacemos es el por qué estos seres están colonizando estos planetas, están construyendo civilizaciones ahí, están ejerciendo las tareas de agricultura, están plantando plantas, están haciendo muchas cosas, porque todo esto tiene que ver con el coronavirus, amigos, aunque ustedes no lo crean. Pues la casa real de Inglaterra y la reina Isabel, que es el verdadero diablo y Satanás y quien domina este mundo, sabe muy bien que el coronavirus es una enfermedad que va a destruir a la humanidad, que va a infectar a toda la humanidad y esto lo va a hacer más temprano que tarde. Esto ellos ya lo sabían desde el pasado, esto ellos ya lo sabían tiempo atrás, es decir, y por eso decidieron emplear este proyecto, este experimento, el de crear, modificar a estos seres que anteriormente fueron humanos y crearlos en estos seres y mandarlos a diferentes planetas del universo, porque su plan de ellos, su proyecto de ellos es llevarse a gran parte de la raza humana, un grupo seleccionado de la raza humana, diversos números de la raza humana para que empiecen a poblar algún planeta que ellos ya tienen seleccionados en mente. Y eso es porque el coronavirus es una pandemia, es una enfermedad que tarde o temprano va a acabar con toda la humanidad. Lo más impresionante de todo esto es que la fotografía en la que Bigfoot aparece en Marte, no nos estaría mostrando a pie grande explorando el lugar, sino más bien justo antes de que éste estaría escapando del planeta Marte por medio de un portal Stargate que estaba abierto. El Bigfoot le explicó al hombre que esa criatura en realidad era él y que había cruzado el portal estelar, el cual lo hizo traspasar un árbol que lo hizo llegar hasta ese bosque en el que ahora mismo se encontraban charlando.